¡Suscríbete al canal! 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 no creo no creo a ver mi negrita y me grita sabes que tú eres una divina sabes que me da alegría sabes que me da triste mi vida sabes que no me hago todo sabes que no me da triste mi vida y me da triste mi vida es que no me da triste mi vida y me da triste mi vida como la noche como la noche a mi amigo Lucia Perna eso hola muchos amigos muchos amigos a Don Roby ¿dónde estás? Patricio salud 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 muchas gracias mi capital por ver Patricio salud 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 ¿Dónde está mi gente de la bolsa? ¡Otra mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Papadito! ¡Eso es el baile! ¡Eso es el baile! ¡Vamos! ¡Eso es lo que hemos visto! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡A los cuadritos ustedes viento! ¡Cesto de Batista! ¡Vámonos de Rodríguez! ¡A las señoras dos a tu lado! ¡¿Dónde está Lucita?! ¡Lucita, en tiempo! ¡Aquí estás! ¡No avances la vista! ¡Ah! ¡Cuántosesto y leaning! ¡Nada yeah la mediocre un recibe de poder, en realidad! ¡Vamos con él! ¿ aspects de la muerte? ¿El sol radiante ¡τεyse lo que pasa en la gran seguridad! Ná Paginete y él, ¡bu que cont11 La bombilla, sino… ¡Solo, cariño! ¡Y como! ¡Vamos! Ahora sí, vamos a volver a un poquito la final que nos va a tener que esperar un poquito algo, algo de los nueve, los ochenta ¡Eso! Vamos a seguir pegados, vamos a seguir sudando ¿Dónde están los novios? ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Novios! ¡Con la planta arriba! ¡Novios! ¡Con la planta arriba! ¡Los novios! ¡Con la planta arriba! ¡Y como son los padrinos, como son los padrinos! ¡Eso es una voz super llana cuando se desculpa ya que estamos en este ponemos la que estamos en estas y sos mil producciones ¡Suelo! ¡Y alberto de 15! ¡Sol! Y vean lo que pasa aquí ¡Ah! ¡Taco DJ! Y lo siento bailar con el corazón ¡Vamos, vamos, vamos, hermano! ¡Eso! ¡Vamos y juntamos! ¡Vamos y juntamos! ¡Sí! Recuerda, recuerda como era su vida ¡Eso es un dos! ¡Ya recuerda! ¡Tiempo hace falta! ¡Muchas gracias por revivirnos! ¡Y la historia de tu vida! ¡Era política! ¡Uh! ¡Qué cojudo! ¡Esta pena! ¡Esta pena! ¡Por lo que eres yo! ¡No! ¡No! ¡Miraía! ¡ witness! ¡No...! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No faithado! ¡On! ¡Vamos! 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 ¡Luches! El sucesor de tanto luches ¡Vamos! ¡Que tiempos aquellos! ¡Que tiempos aquellos! ¡Reviva! 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 ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡No te travisas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡ evet! ¡ soldiers! ¡os los hermanos! ¡Suh mis hermanos! ¡Vanzo! ¡Muchas gracias por su presencia! ¡Enciende los?, ¡que los influencers! No viva baile, no viva, aina No viva baile Y me dicen Jefe and Stone Y chefe Y que llenemos Y que llenemos el corazón Y que llenemos la cuchara ¡Vamos! 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 Y para la gente de la Mercedes Atroque. Móntese la gente de la Mercedes Atroque. ¡Eso arriba, eso abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La esperanza! ¡Nos vemos! ¡San José de la Bosa! ¡Sigue llegando! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos a ir a la escena gente de la gente! ¡Vamos! ¡Vamos a la sección! ¡Eso es bien! ¡Tú eres sobre el pago! ¡Bienvenido! ¡Ahora! ¡Fuega! ¡Fuega con ustedes! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡O dos! ¡Vamos! ¡En San Troque! ¡Salud! gegen Fernando Pineda ¡Vamos! Quiero ver, quiero ver allermus divide eso y este es el momento de que reventar y aparece en la hora loca tú lo estás acercando y 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 El señor recién casado. Que me dieron a ver si ya es nadie. Es rico, es rico. Es lo que pasó a ti. Los amigos de la empresa. Por favor, remontarse. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Miguel de An includes. ¡Suscríbete al canal de Miguel Magdaleno San Ferro de San Juan, y ¡suscríbete al canal! Zaú, zaú, zaú. ¡Vamos, chucha, viva ñesvío, carajo! ¡Qué carajo! Acobadito, abuelito, bajado. Y en parte de... Luz, chisa. Las más queridas de su cabeza. ¡Qué carajo! ¡Equilas, carajos! ¡Lasta! ¡Yo te lloro! ¡Yo te lloro! Porque... Fíjate. ¡Vos hechistes! ¡Sí! ¡Aquí se luz! ¡Para qué lloramos! ¡Hay que descubrir! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está diz. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 de la torre eso y aquí está por si acaso por si acaso no más eso no le encuentres no más no le encuentres no más pero ustedes saben quién soy yo ¿de acuerdo? ¿está listo Morales? muy queridos ¡ay! 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 ¿dónde están los novios? ¿dónde están los hermanos novios? al amigo Luisito Fernando Piqueta y la señora categoría de el club familia Llamerla familia Miscuasi familia Miscuasi arriba esa mano con mucho cariño con mucho cariño ¿dónde están los novios? con mucho cariño ¿dónde están los novios? ¡ay! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Mucho material! ¡Mucho material! ¡Lante de la cámara! ¡Aquí es amigo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mucho material! ¡Mucho material! ¡Alguien, hijos! ¡Tepúsquedas! ¡Aquí estamos! Suya vida Y en vida Muchas gracias Papá Dios Para este calento Gracias papá Dios Con los novios Que juraron Por ti Saludos 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 Un discípulo más Saludos 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 La gente lo sombra La gente positiva La gente positiva Desde el agua más pura y la zambilla más fresca Camino Gonzalo Otra vez ¡Taco! ¡Vamos ahí! ¡Y que vivan los cubios! ¡Y que vivan los padrinos! ¡Que vivan los invitados! ¡Que vivan! ¡Que vivan Chiza! ¡Que vivan! Otro animador Maza y Mamura ¡Muchas gracias! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Oye! ¡Fernandito Pineda! ¡Familia Pineda! ¡Familia Pineda Ramírez! ¡Muchas gracias! ¡Taco! ¡Oye! ¡Taco! ¡Un orgullo! ¡Y a fees! ¡Y a barestuff! ¡Echale mère! ¡Échale! ¡Echale! y se vaya 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 me enamoró me utilizó que mi cariño es por suerte y por eso nos vamos a la bota que mi cariño es por suerte buena bota y donde está la familia Ramírez hoy en la familia Chista para la familia Córdoba la familia Líaz para Silvio a mi querida la familia me dejó mi cariño y solo me toca con mi stregar y se vaya con familia Sordoba la cariño y se vaya 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 ¡Ponte a los novios! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva los invitados! ¡Que viva! ¡Que viva yo! ¡También que viva! ¡Eso! ¡Que viva Caipito Chisla! ¡Eso! ¡Que viva! ¡Viva los romanos! ¡Oh! ¡Eso es escuchivo! ¡ ¡Venga! ¡Que viva los novios! ¡Que viva los invitados! Bueno, de esta manera estamos recontinuando con la cobertura, amigos. Nos pidan que hagan cobertura y hagamos publicación. Luego no, ya que no hay señal en este lugar. Están pasando súper, súper. Saludos. ¡Qué linda, qué linda!